Los soldados ucranianos no tienen preparación suficiente para utilizar las armas que quiere suministrarles Estados Unidos además, existe el riesgo de que el armamento sea robado y vendido a terroristas, afirma el congresista Trish Van Hoyen. Creo que este paso podría implicar realmente este tipo de problemas. Sin embargo, apoyó la idea de equipar adicionalmente a las tropas ucranianas, declaró el congresista estadounidense Trish Van Hoyen durante una entrevista al canal MSNBC. El político añadió que las armas letales no serán útiles para el ejército ucraniano sin un mecanismo de preparación de los especialistas militares capaces de aplicar el armamento estadounidense para la resolución del conflicto en el este del país. A pesar de que el presidente estadounidense, Barack Obama, no ha anunciado ninguna decisión sobre el apoyo militar a Kiev, la serie de derrotas del ejército ucraniano en los últimos días ha obligado a la Casa Blanca a tomar un nuevo enfoque sobre la cuestión de la asistencia militar.